Así es como realmente empieza mis mañanas Tenemos un despertador viviente, es decir que nosotros nos despertamos con él De hecho alguna vez que no se levanta y no viene por cualquier motivo, nos quedamos dormidos Da igual a la hora que se acueste, que siempre se levanta entre las 7 y media, 8 y media, 9 Siempre, incluso los fines de semana o días de festivo Hugo es más dormidón, pero bueno, les encanta venir a la cama a despertarnos Y si ya estamos todos, pues mejor que mejor No pudieron evitar ponerse a posar cuando vieron la cámara Y mientras yo os cuento que siempre me preguntáis cuál es la clave para que me dé tiempo a todo Yo creo que la clave en nuestra casa es las tareas compartidas Todo lo hacemos entre los dos, desde por la mañana hasta por la noche que nos acostamos Empezamos con los desayunos, preparando a los niños, vistiéndolos Hugo ya se viste solo, Eric está todavía aprendiendo Pero siempre pues bueno, lo supervisas, pero es que nada porque Hugo es muy dormilón Y por las mañanas no es nadie, entonces tienes que estar como Venga Hugo, ponte el zapato, venga Hugo el otro Comprobar que se ha puesto los pantalones del revés o que no ha cogido unos de sus hermanos Y se los ha puesto sin querer Por las mañanas en la nueva casa es Samu quien los acerca los dos al colegio y a la guarde Porque hay que ir en coche Y como sabéis yo, no tengo coche Así que se van con papá y mamá se queda en casa para trabajar En el ratito que me queda después que se van, desayuno y empiezo con mi rutina rápida Después de desayunar es cuando aprovecho esos últimos minutos antes de empezar a trabajar Para ducharme, hacerme la rutina Y si es el día que no trabajo, martes o jueves Pues también me maquillo o hago algo que tenga que hacer más tranquilamente Hoy es martes, es decir, día entre semana que no trabajo Así que me tomo un poquito más de tiempo para hacerme la rutina y esas cosas Me dedico un poco más de tiempo a mí misma Después de desayunar lo que hago es Lavarme los dientes Pues puse esta pasta de ayer que se llama City White Lavarse los dientes ¿Qué ves? Deja de sonar el lavabo ¡Cállate! Ya Me está estimando, o sea, esto es muy fuerte ya Pero aunque lavarse los dientes es muy importante Seguro que no sé lo que has venido hoy a ver en este vídeo Así que vamos a saltarnos este paso Voy a poner música Si me voy a lavar el pelo siempre desenredo antes Para evitar roturas y demás a la hora de flotar Empiezo por las puntas y voy subiendo a la hora de desenredar Me voy a duchar y una vez salgo me pongo mi albornoz favorito que nos lo dieron en Marrakech con NYX Aplico este spray protector del calor, color, hidratante Antes de ponerme la toalla para que vaya ya absorbiendo la hidratación Bueno, una vez salida de la ducha con la toalla en la cabeza que vaya absorbiendo ahí humedad Empiezo ya con la rutina facial Normalmente si me ducho me lavo la cara con el limpiador no jabonoso en la ducha directamente Porque es todo más cómodo Pero para que lo vieseis hoy lo hago aquí Voy a usar mi Clarisonic, mi Aziz Este chiquitito que es súper cómodo Voy a humedecer Voy a usar todo el rato un agua templada que no esté ni caliente ni fría Por las mañanas uso el jabón de Mix Nature que creé para mí Uso un pump solo Humedezco la cara un poquito No hay que apretar, no hay que hacer algo muy abrasivo Simplemente pasar momentos circulares por la cara Al secar no arrastro la toalla sino que lo hago a toques Uso este tónico de Anne Marie Borling que es hidratante y regenerante Me encanta, es como una mezcla entre líquido y gel Un pump Lo distribuyo en las manos Y empiezo por las zonas más secas Hacia las más grasas Todo lo que sea hidratante lo voy a aplicar De las zonas más secas hacia las más grasas Y lo que sea un poquito más abrasivo o que sea algún tipo de serum especial para marquitas y demás Voy a hacerlo al revés Voy a hacerlo de las zonas más problemáticas Donde tengo que coinciden con las zonas más grasas hacia las más secas Mientras se absorbe, aunque no tarda mucho en absorberse Voy a poner el contorno de ojos de Mix Nature En la punta de los dedos Y lo aplico en la zona del hueso No lo aplico en la zona de la bolsa de la ojera Porque la circulación en esta zona es ascendente Si lo aplico en esta zona lo que haré es que se acumulen líquidos y crear más bolsa Si lo aplico en la zona del hueso Toda la circulación va a llevar los componentes del producto que estamos aplicando Hacia toda la zona también de la ojera en la bolsa Sin necesidad de tener esa acumulación de líquidos O bien que se nos puedan irritar los ojos por algún tipo de componente Porque aunque esto está apropiado para la zona alrededor del ojo No está apropiado para el ojo Y a veces nos puede irritar los vapores que desprenda el producto Por la zona del hueso Al principio pensaba que esta zona no se me iba a hidratar Pero la noto hidratada Y he notado que me han reducido bastante las bolsas Desde que lo hago así hace ya casi un año Por las mañanas aplico este concentrado de Kiehl's Es el Daily Reviving Coins Intrate Ayuda a mitigar los signos de la fatiga Y a unificar el tono del rostro Así como a minimizar las pequeñas manchitas que podamos tener Igual caliento en los dedos No por toda la palma, solo en la parte de los dedos Y voy de la zona más problemática a las zonas menos problemáticas Es decir, de las más grasas en mi caso a las menos grasas No porque sea un producto para piel grasa Sino que es un producto que me va a ayudar a eliminar ciertos problemas Que tengo más concentrados en esta zona Luego en esta y por último en esta De esa manera la mayor cantidad de producto se queda aquí Luego pasamos aquí y luego aquí el final Me voy a aplicar este bálsamo que es de Episilc Lo venden en Iger y es con ácido electrónico Regenera e hidrata el labio muchísimo Hoy no me voy a maquillar con un labial así fuerte Si no me haría una exfoliación antes Con este lip scrub de Lush que es el de Babel Camel Por las mañanas uso la crema facial de Mix Nature Simplemente mojo el dedo muy poquito No hace falta usar mucha más cantidad La piel tiene un nivel de absorción Es decir, llega a un punto en el que ya no absorbe más Por más que echemos producto no vamos a conseguir que se hidrate más Lo que podemos llegar a conseguir es que nos cree brillos Pareciendo grasa Porque lo que está haciendo es repeler el exceso de producto Igual caliento en las manos Y aquí al revés voy De las zonas más secas a toques A las zonas más grasas Y lo que sobra siempre al cuero En este botecito antigua lo que tengo es una mezcla de aceites Lleva aceite de yo-yoa que viene muy bien para las marcas Acné, grasa, etc Aceite de marula que es calmante y muy hidratante Un pelín de aceite de rosa mosqueta Que nos sirve para difuminar Y ir rebajando las marquitas o cicatrices que podamos tener en el rostro Y un pelín de aceite de argan Que es súper, súper hidratante Como veis la mezcla es muy amarilla porque son aceites que no están tratados Voy a echar, he hecho nada, tres gotitas Súper poquito Lo caliento en las manos No hay que tenerle miedo a los aceites Los aceites según el tipo de aceite Si buscáis, buscáis los beneficios que puedan tener los aceites para la piel Podéis encontrar listas que hay muchísimas por internet Con los beneficios que tiene cada tipo de aceite Y según vuestro tipo de piel pues podéis hacer una mezcla O simplemente usar un aceite en concreto A mí esta mezcla me va súper bien y la aplico como el último paso Hoy sé que no voy a salir de casa en todo el día Entonces no lo voy a utilizar Pero si puse a salir, aunque no sea verano Utilizo factor de protección 50 todo el año Hoy sé que no voy a salir para nada Aunque puede salir por la tarde o un día nublado Me daría igual, lo usaría, ¿vale? Es el Ultralight Daily Evade Defense Está indicado para pieles muy reactivas o pieles acnéicas Pero va bien para todo tipo de pieles El aspecto y la textura es muy singular Es como muy... unifica un poquito el tono Y lo que hace también es que la textura queda como una especie de aceite seco Cremoso, es un poco extraña Pero la sensación en la piel es muy muy ligera Para nada molesta Y no queda ningún tipo de pantalla blanca Ni de resto La diferencia que tiene con otros protectores faciales Es que este en concreto es mineral Lo que hace es que repele totalmente los rayos Normalmente otros protectores lo que hacen es repartir Distribuir los rayos de manera que no sean tan agresivos Este lo que hace es desprepererlos totalmente No afecta por ejemplo tampoco el calor Algo que es negativo para pieles muy acnéicas Porque activa las brándulas sebáceas O para las pieles muy reactivas Y aquí el calor lo que hace es que reacciona Y ya está Y esa es mi rutina de mañana Tampoco es nada Antes de pasar al pelo Os quiero comentar por qué aplico los productos a toques Al friccionar lo que hacemos es generar calor Que el calor como os digo activa las brándulas sebáceas Hace que la piel se irrite Si la tenemos muy reactiva Con esto que os he dicho Ya sabéis calentamos el producto en las manos No en la cara Y aplicamos a toques suaves Presionando contra la piel De esa manera también el producto y el activo Se penetran mucho más rápido en la piel Desenredo empezando por las puntas Para no arrastrar los nudos que podamos tener Y estropear y romper el pelo Y voy bajando poco a poco Lo hago además con este cepillo de madera De la marca de Green Brush Que se lo compró mi hermana y me lo recomendó Me dijo que era el mejor cepillo que había probado en la vida Para desenredar o para mantener el pelo sin roturas Y es cierto que es chulísimo Vale ya me he echado un acondicionador sin aclarado Ahora voy a aplicarme mi querido serum que se me está agotando Este es de Kerastase Es el Elixir Ultimate Que también lo tenéis en una versión más ligera Para pelos más finitos Simplemente me lo aplico en las puntas Y ahora solamente con el secador y la mano Voy a secarme el pelo Como os he dicho me hice en Nanoplastia Me la hice en Cruz Gómez Estilistas aquí en Madrid Es la peluquería donde yo voy Es donde me he hecho el corte, el color Los tratamientos de Olaplex El tratamiento de Olaplex Que sirve para reconstruir los puentes que se han roto Debido a tratamientos químicos Como decoloraciones o tintes No es un tratamiento hidratante Sino que es un tratamiento para pelos dañados Por tratamientos químicos Y lo que hace también es que crea nuevos enlaces Repara los antiguos Mientras que teñimos Es decir, se puede hacer como tratamiento externo O mientras teñimos o decoloramos Y en la última visita me hice una Nanoplastia Que es un alisado hidratante No es tan liso, tabla y apelmazado Como un alisado japonés Pero vais a ver el resultado Aquí mismo Creo que me han pasado casi casi un mes Desde que fui la última vez Y me hice el tratamiento Me he estado lavando de dos a tres veces el pelo por semana Y aún podéis ver la duración de tratamiento Veréis Simplemente con el secador Y la mano Así es como se me queda el pelo O sea Podemos apreciar la maravillosidad Se va a convertir en mi mala la favorita La maravillosidad de este pelo liso Y ahora lo que hago es Bien con el mismo cepillo O bien con este de Cotools Que es hueco por dentro Brotando pasa aire Y mezcla diferentes tipos de fibras Lo que hago es pulir simplemente la parte de abajo A mí me encanta La verdad Y aparte es que noto que me lo seco mucho más Así que he pasado de lavármelo una o dos veces a la semana Tener que lavármelo dos o tres Pero como ya no me cuesta tanto lavármelo Porque antes lavármelo significaba estar una hora en el baño secándome Y peinándome el pelo Ahora mismo tardo Diez minutos Pues me da igual tener que lavármelo otra vez más De una o dos veces más a la semana No me importa No me importa Voy a hacerme maquillaje rápido Y terminamos Hoy vais a ver la parte del tocador Porque estoy de frente a la ventana Que es como yo me suelo maquillar Cronómetro lo que tardo en maquillarme Maquillaje súper sencillo Que me hago a diario Me voy a quitar las gafas Que con gafas no me voy a maquillar Iniciado Os voy a contar mientras que me voy poniendo Lo primero que me pongo es el corrector verde de Teolán Para neutralizar las rojeces Marquitas rojas que tengo en la piel Con la esponjita de Real Techniques Humedecida con el spray B6 De Urban Decay Después me explico el tono salmón de Skin Food Que compré en ayer En las ojeras En las ojeras no pongo nada más Simplemente luego lo unifico un poquito con la base La base que uso es la Nude Magic Cushion De L'Oreal En el tono no lo sé porque se borró Pero es una base que me gusta mucho para diario Que deja una piel muy natural pero unificada Como contorno iluminador Diréis que es un despifarre usar esto en diario Pero no me gusta lo suficiente como para ponérmelo en días así guays Pero sí para diario Es el dúo de Charlotte Tilbury Me parece muy light para mí Para un poco lo que me gusta hacerme cuando me arreglo más Pero para diario está muy bien tener el combo de ambos productos Como colorete me gusta muchísimo Esto me parece súper bonito, súper luminoso, súper natural Es el tono Chifun de los Baked Blast de NYX En las cejas simplemente aplico el Gimme Brown del tono 3 Si prosino un poquito y toco la piel también relleno los huequitos No solo maquillo los pelos de las cejas En los ojos me pongo un toquecito del mismo iluminador de Charlotte Tilbury En el lagrimal con el mismo dedo Este lápiz que es de Models Own Es doble Por un lado viene el lápiz Y por el otro lado Se está yendo la luz Viene eyeliner Yo uso el lápiz Que es muy cremosito Pongo un poquito tanto arriba como abajo Y con el mismo dedo difumino Es para dar un poquito más de De profundidad al ojo Y de Y de intensidad a la línea de las pestañas Pero muy muy suave Y con una brochita de difuminar Y los mismos Polvos bronceadores Doy un poquito de forma Porque si no mi ojo me parece como muy caído Tengo que darle un pelín de forma Aunque sea con eso Rizo las pestañas Este es el rizador de Burlesque Y para diario estoy usando la Mega Volume Miss Hippie de L'Oreal Que la verdad es que el cepillo es de los más normales que tiene L'Oreal Es un cepillo de los que me gustan a mí Un cupillón de estos normales Y me gusta mucho Para los labios Uso uno de mis labiales favoritos Así como para esto en plan de pim pam pum Es el tono Rome de los Soft Matte Lip Cream de NYX Y fijo con un fijado En este caso he usado el Chill de Urban Decay 4 minutos 48 segundos Y ya estoy maquillada Ya estoy peinada Ya estoy todo Y ya está Hasta aquí sí que sí Mi rutina de mañana Real Tal cual Obviamente la rutina de ayer Era una rutina diferente Distinta Ideal No quiere decir que sea la rutina Que hoy me gustaría tener Sino que sería como un poco Lo que a veces Fantaseas Por escapar un poco De la rutina Y de tu día a día Pero me quedo con esta Me quedo con la que tengo Sin lugar a dudas Si queréis que en el próximo vídeo Os enseñe como es Un día conmigo Con su rutina de noche Que es lo que me aplico por la noche Que productos uso Que es lo que hago un poquito A lo largo del día y por la noche Muy resumido Nos centraremos en la rutina Como hoy Decidme en los comentarios Y dejadme muchos 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 likes Cuanto más likes tenga Más sabré que os gusta ver O os apetece ver ese vídeo Así que Darle 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 Y nada más Os mando un besazo enorme Nos vemos en el próximo vídeo Que espero que sea pronto Y que os quiero mucho Vamos a ver un día En el que trabajo Tengo que empezar a trabajar Dentro de menos de 10 minutos Luego que tarde En hacerme la rutina Y si puedo hacer una rutina También un día Que tenga que irme a trabajar Ya sea aquí en casa O que tenga que salir de casa ¿No? Vamos a cronometrarlo Empezamos Si se puede 5 minutos En hacer una rutina Lavarme los dientes Y peinarme Y otros 5 minutos En maquillarme 10 minutos en total Creo que si se puede Se puede hacer un buen día Y se puede hacer un buen día Gracias por ver el video.